hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal pues yo soy estamos en el canal cocinando con paloma y el día de hoy voy a hacer un delicioso pollo a la crema con calabaza ok me van a ayudar a les voy a enseñar que ingredientes se los que vamos a utilizar bueno les voy a enseñar los ingredientes que necesitamos para hacer este pollo en crema con calabaza es pollo calabazas cortadas crema al pura y mantequilla ok como pueden ver yo te estoy friendo lo que es este pollo tengo que estarlo moviendo para que se cuesta de todos lados chicos se me está ocurriendo ponerle a mi guiso hacerlo crema con jitomate miren como pueden ver de aquel lado ya está casi casi quedando el pollo y yo te lo voy a poner lo que es el caldo de jitomate con crema y mis calabazas te les enseño cómo va a quedar en medio ya pues aquí lo que son mis jitomates listo más bien es que esté todo lo que es la piel por eso los pongo a hervir y ahora sí vamos a ponerle agua vamos a ponerle tantita leche y tantita crema como pueden ver aquí ya le puse lo que es tantita crema un poquitito de agua y vamos con la leche vamos a licuar y falta también saben que un pedacito de cebolla y también le voy a poner una cucharadita saben de que de nor suiza miren para razonar le dale sazón voy a vaciar esta mezcla aquí y ahorita esta mezcla vamos a poner lo que son las calabazas miren chicos como pueden ver aquí ya vertí lo que son las calabazas y ahora sí lo voy a dejar esto a que se cueza todo junto ok y bueno lo que es el sabor quedó súper rico porque cuando mezclé lo que es el jitomate la cremita y la cebolla le puse una cucharadita de nor suiza y ahora hay que esperar nada más a que cueza y eso es todo y esto lo podemos combinar con un arroz bueno pues ahora te les voy a enseñar cómo quedó mi receta miren así es como está quedando mi comida que es un pollo con calabaza en crema ok bueno pues vamos a esperar que termine para empezar a comer bueno pues esto es mi guiso que les voy a enseñar y bueno está súper delicioso